Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos el equipo suizo Sauber elimina todo rastro del logo de la marca de Casinos Online está dos días luego de su presentación y bueno, como sabemos el equipo con cuartel general domicilado en Hingwill podría haberse saltado la ley de su país o sea su país de origen suiza al incluir publicidad de una empresa de apuestas y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos las empresas de apuestas proliferaron en los recientes años y con ello la legislación acerca de un negocio que mueve dinero y que con internet literalmente puede estar en cada sitio y bueno, y para muestra el patrocinador de la escudería Sauber o Sesteik una entidad con oficinas en países como Serbia o Chipre pero con su cuartel general en países bajos donde exactamente, bueno, en Curaçao, una excolonia española del Caribe que poco después pasó a manos de propiedades neandesas a quien continúa hoy en día con un régimen especial en términos fiscales y bueno, y a falta de una legislación unificada cada país fue tomando las riendas de la regulación acerca de las casas de apuestas un negocio limitado solamente a adultos, o sea personas adultas y con potenciales riesgos de adicción por lo que la publicidad se encuentra dentro del foco y bueno y es así como se llega a este punto, Sesteik se convirtió en el auspiciador oficial del equipo Sauber bueno, no será así en países donde la publicidad de los Casino Line tenga mayores limitaciones donde el equipo se va a llamar simplemente Kicksauber Team como ocurrió en 2023 en Austria, España, Bélgica y los grandes premios de Austria, España, Bélgica y Qatar y bueno, sin embargo en estos países cuando se emita la Fórmula 1 sí se verán sus logos, lo que siempre es algo de discusión y bueno no obstante no nace aquí el problema legal al que ahora se enfrenta la marca Sauber sino de la propia legislación suiza, país donde se encuentra precisamente su cuartel general o sea la ciudad Himwil, el municipio donde Peter Sauber construyó su fábrica y bueno, el motivo no es otro que el hecho de que Sesteik no posea licencia para operar en Suiza y por lo tanto no puede publicitarse de la manera en la que lo ha estado haciendo hasta ahora si se considera que lucir los emblemas es una forma de publicidad y bueno el asunto sin duda es algo serio motivo por el que Sauber eliminó de su sitio web todo rastro de la marca Sesteik nombrándose únicamente como socio principal a la marca Kik y bueno, según apunta el medio de comunicación local SRF que consultó a expertos jurídicos como Patrick Kruzkov Sauber estaría violando la prohibición de esta publicidad y bueno, se permitía el patrocinio en el presente caso la marca Sesteik y Sauber están ahí, están tan unidas entre sí o el término Sesteik está tan fuertemente grabado en la mente de los espectadores que probablemente haya cruzado la línea roja hacia la publicidad no autorizada bueno, esta misma fuente está informando de que la Comisión Federal de Casino inició un expediente acerca del caso con una multa que podría elevarse a los 500.000 francos suizos y bueno, por su lado Sauber declara estar convencido de haber cumplido con la ley y luego de las primeras informaciones aparecidas ya afirmó que el borrado del logo de esta marca simple rutina no significa ningún cambio en el equipo, en su relación con esta marca y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao